Ahí va mi cumbia, rica cumbia Ay, qué linda es la noche, bailando esta cumbia hasta amanecer Ay, con mi negra buena, que me adora mucho Ella es mi querer Y me adora la alegría Ahí va Ay, la fiesta está buena Y yo estoy gozando, ay, con mi mujer Ay, ella es tan bonita Mi linda negrita, es todo mi ser ¡Cumbia de Colombia! ¡Ahí! Apriétala que va en bajada Y suéltala para que se defienda No la suelten acá ¡Viva! No la suelten acá Gracias.